¿No te tienes que sentir mal, mi señorcito? Mi mamá, la señor Sota, se tuvo que disfrazar también y todo. Bueno, sí, en este barro estamos todos un poquito locos. Recontra locas. Además, también no te tienes que sentir mal porque lo hicieron por la Fanny, ¿sí o no? Sí, bueno, ella también está loquita, ¿no? Sí, es una loquita. Oye, señorcito, no sabes lo que me pasó hoy día. Hice tremendo escandalazo acá en mi carwatch porque creí que se me había perdido mi sortija. ¿Y la que te di? Sí, pues, señorcito, esta de acá. La que quiero más que a mi vida. Estaba lavando mis trapos ahí en el balde con harto detergente y parece que ahí se me aflojó con la espuma, no sé. Se me cayó, no la encontraba por ningún lado, casi me muero, señorcito. ¿Tanto te gusta? Señorcito, no solo me gusta, sino me hace acordar de que... que estamos comprometidos y que nos vamos a casar. No, no es eso. Me hace acordar lo que me dijiste que vamos a estar juntos para siempre. Te amo, Elisa. Quiero darte lo mejor de toda la vida. Señorcito, tú sabes que tu amor para mí es lo mejor de toda la vida. Yo también te amo. Los corazones se encuentran Suspiran cuando se besan Yo te amo de los pies a la cabeza Nada, nada, nada es como estar junto a ti La sortija que no vale nada. Eso es cierto. Elisa se merece algo mucho más valioso. Nada lo va a impedir